¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De natural, quizá la zona que más raro queda es esto de aquí, pero bueno. Yo creo que da bastante el pego de que es algo natural sobre lo que se ha construido algo artificial, cuando en realidad es artificial 10%. Y me gusta como queda. En especial esta zona fue difícil de hacer porque me estaba quedando sin espacio por aquí, me estaba metiendo ya en este acantilado y no quería meterme en el acantilado. Y entonces decidí hacer como que se metía un poquito para adentro de la montaña aquí y se llegaba a ver el tubo de que sube el bambú. Y bueno, empecemos ya con la primera tarea. Bueno, por aquí también he tapado el agujero que se veía aquí, para que dé un poco... Se ve, todavía se puede ver porque necesitamos un hueco aquí. Pero bueno, casi no se ve, que es lo que importa. Y empecemos con la primera tarea que haces tú aquí... Vale, este es el caballo que no había visto. ¡Dios! Pues es uno de los buenos. Vamos a ir con él y vamos a meterlo en un sitio un poco más seguro. Y la primera tarea es esto de aquí. Y faltaba una granja por hacer que no podía hacerla hasta la 1.14. Aunque bueno, en realidad en la 1.13 la podría haber hecho. Que una de estas granjas de animales, que es la granja de conejos, porque en principio había puesto endrods aquí. Lo que pasa es que no me había dado cuenta que el agua se llevara a las endrods. Entonces iba a hacer cadenas porque pensaban que eran del mismo tamaño. Entonces necesitaba esperar hasta la 1.16. En la 1.14 añadieron aquí el stone cutter, que es el que utilizo para diferenciar por altura a los pequeños y a los grandes, para que la lava mate a los grandes pero deja a los pequeños aquí abajo. El problema era dejar que caigan los pequeños por aquí sin que caigan los grandes, para lo cual iba a utilizar, como os digo, endrods. Y las endrods se las llevaba al agua, entonces iba a utilizar cadenas. Pero resulta que las cadenas son ligeramente más pequeñas que las endrods, por lo tanto los grandes tenían una posibilidad muy pequeñita de pasar. La hitbox pasaba justo. Entonces me he quedado con algo un poco más grande, que son los conduits, que bueno, son caros, pero para lo que sirven me da un poco igual. Y había hecho un clip construyendo esto capa por capa, pero era un clip que duraba 12 minutos. Y es como, no, si quiero hacer un vídeo mostrando un montón de tareas no puedo hacerlo. Así que vamos a ponernos rápido ya con este y... Vamos a ver. Ah, eres tú. Venga, pues vamos a poner este. Y vamos a subirle por aquí. ¡Ay! Venga, sube, sube. Venga. No puede ser que te quedes aquí atascado, tío. Ya casi. Vale, ya está. Y ahora... Cae aquí y... Vale, perfecto. Vamos a coger... Bien, no se cae. El sistema funciona. ¿Verdad? Si se cayera, había que redisñar esto. Y ahora ya voy a poner a cámara rápida el resto. ¡Verdad! 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 Otra vez el muro en su sitio y ya está Vamos a ver otra tarea Bueno, pues que no se nos olvide que se nos ha escapado un bicho y se ha vuelto a escapar y no sé dónde está otra vez Hola, que lagazo acabo de meter Eh... ha subido por aquí Así que por aquí debe andar Venga, bonito, ¿dónde estás? No quiero utilizar F3B, tío, porque... No sé, quiero encontrarle de forma... Legal Eh... pero es que es difícil de ver porque contrasta Es que encima no creo que se haya muerto porque es un caballo... Mírale, aquí está Bien, pues te acabas de ganar un castigo Rocinante, tío Ni me acordaba Que había... y seguramente se haya escapado algún otro, pero bueno Lo que no sé es desde dónde viene Porque o se ha escapado de allí y ha llegado hasta aquí O se ha escapado de allí y ha llegado hasta aquí, lo cual es aún más increíble No sé Pero bueno Ahora tengo un problema Porque me he quedado sin sitio en las caballerías de caballos esqueleto Vais a ver porque... Si bajamos a dónde están Veis que ya las he ampliado pero es que hay hueco para otros dos Y este no tiene sitio Entonces ya veré cómo me las apa... Eh... ya veré cómo me las apaño con... Con él Porque es una liada Pero bueno Ahora vamos a ver otra cosa Vale Pues ya estamos otra vez por aquí Y... donde vamos a estar ahora es por esta trapdoor Que es la que daba a los filtros de... De la granja de pesca Pero veis que ha abierto aquí un agujero Y... en primer lugar Quiero que os deis cuenta de lo cerca que está todo de todo Esto de aquí Es la musiquita del juego de lanzar flechas Estos son los filtros de la... De la granja de... De pesca Que tendré que arreglarla pero... Quizás en esto quizás no Ya lo veré Y... Esto de aquí Es el sistema para encender y apagar la basura Y... Ahí metido está el... Wellington Cube Entonces ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues... Otra cosa que está muy cerca es... Este pequeño... Sitio que tengo aquí Que es un sitio así como... Está... Para estar de relax y tal Y he decidido ponerle un poquito de música Entonces aquí abajo va a haber una canción Entonces me parece buen momento para enseñaros como funciona el lightmatic Ahora mismo lo tengo apagado Pero si yo hago así Vais a ver que tengo aquí ya montado como va a ir todo Entonces simplemente me va diciendo Que tengo que colocar en cada... En cada sitio Donde va cada bloque Si yo me pongo así Tengo en modo Única capa Y... Puedo ir bajando Y me va diciendo capa por capa Que es lo que hay que poner Que es lo que voy a utilizar Entonces ahora ya Me voy a poner a hacerlo a cámara rápida Para no haceros perder el tiempo Lo queivo aparecer Hey 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, ya está. Voy a activar el circuito este de aquí. Vuelve a dar un pulso de un tick al pistón. Que recoge el bloque lo deja aquí. Activa esta señal. Este pistón se extiende. Y se queda así de tal forma que... En el último ciclo se termina la canción. Entonces, vamos a probarlo por última vez. Y vais a ver que... Bueno, vamos a ir ya colocando... Las paredes bien y todo. Bueno, vamos a ir ya colocando... Bueno, vamos a cerrarlo bien, venga. Que si no... Aparecen bichos y de todo. Yo entro por aquí... Y empieza a sonar la canción... Venga, va. Esto estaba así. Da una vuelta y cuando yo salga de aquí... Va a seguir un poco en lo que... En lo que acaba esta vuelta... Pero cuando dé esta vuelta... Va a parar. Perfecto. Pues ha quedado tal que así. Me gusta. Siguiente tarea. Bueno, pues estamos en uno de los... Grandes prados verdes que hay... En medio de mi base. Y... El objetivo es que no haya grandes prados verdes en medio de mi base vacíos. Sino que haya grandes prados verdes con cosas en el centro. Por lo tanto, vamos a construir una cosa. Y como es un edificio más o menos grande y al aire libre... Yo creo que se merece un timelapse en tercera persona. Vamos a ello. Con. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Iba a hacer un clip enseñándoos la casa, pero antes de nada estoy escuchando un enderman por aquí desde hace rato y no sé dónde está. ¿Está aquí metido? ¡Míralo! ¡Aquí está! Ven aquí. Vamos a intentar tener una mascota. Vamos a coger un barco. Es que sonaba por aquí y me he estado buscando en todas partes y era el sitio donde me quedaba por mirar y fíjate dónde se ha ido a teletransportar. Eh... Venga, bien. Buena. Vale. Esto estaba así. No cumple ninguna función, pero bueno, que se quede así. Que salga por aquí. Vale, bien. Vamos a volverlo a montar todo. Perfecto. Y vamos a ponerle nombre a este chico que se va a llamar... ¡Gravillo! ¡Qué tonto soy! Y ahora necesito unos cuantos de cuerda para que no coloque la graba en ningún momento. Con esto vale, yo creo. Vamos a volver. Vale. De momento lo vamos a dejar... ¡Joder! Me hace doble clic el ratón. Eso es que se está muriendo. Vale, de momento lo vamos a dejar por aquí. Y va a haber que hacerle un techo para que no... Para que no lo mate la lluvia, básicamente. Y ya le buscaré un sitio. Solo espero que no pueda colocar aquí. Me había dado la sensación de que desaparecía, pero simplemente que ha dejado de renderizarse. Bueno, vamos a dormir. Y ahora ya sí. Ahora que ya hemos hecho esto. Vamos a... Ver la construcción. Que como veis es una casita. Y por aquí delante quería que la entrada tuviera... Diera la sensación de que es una cara. Así... Esto la boca. Y esto los ojos. Porque va a ser la casa de las mascotas. Y bueno. Yo siempre cuando construyo algo intento... Intentar... Cosas nuevas. Y... Para esta construcción he utilizado dos bloques que prácticamente no he utilizado nunca. En este mundo, desde luego, creo que no hay ninguna construcción que las utilice. Que son la acacia. La madera de la acacia por un lado. Y la glazed tarracota por otro. Que son dos bloques que bueno... Este es muy difícil de usar porque hay que usarlo... En muy pequeñas proporciones. O si no queda raro. Y la acacia, bueno. El naranja ese no es especialmente bonito. Pero este gris sí que se puede combinar con... Con muchos bloques. Y ha quedado así. Aquí el... Bueno. El suelo... Es un efecto que funciona mejor si está hecho más para abajo. Que es un efecto como de... No sé cómo decirlo. De... De niebla y tal. Y funciona sobre todo mejor si cogemos por aquí. ¿Y dónde será? ¿Aquí? No, es que suelo tener los ajustes del Optifine... Aquí. Suelo tener los ajustes del Optifine lo más bajos posibles. Para que no cambie mucho cómo se ve el juego respecto a lo normal. Más allá del texture pack. Pero bueno. Esto en teoría... Cuanto más abajo estemos da más sensación de que es una... Como una... Una niebla así hacia abajo y tal. Pero bueno. Así ya casi ni se ve el fondo. Que es lo que me vale. Y... ¿Dónde era? ¿Aquí? No. Aquí. No. Aquí. Ahí. Vale. Perfecto. Bueno. Con la iluminación no he tenido un problema porque... Esto queda muy bien pero hecha particulitas y no me termina de gustar. Esto no queda especialmente bien así que está aquí más o menos oculto. Y la glowstone... Bueno. No queda bien pero bueno. He puesto cristal por encima y así no se ve. Y este techo me gusta. No sé. No había utilizado tampoco nunca para construir las hogueras estas. Y es un efecto un poco extraño pero que me gusta. Ahí veis que también he metido un poco de iluminación oculta. Y... Basalto por aquí que tampoco había utilizado nunca. Pero bueno. Eso es normal porque son materiales del 1.16 que estoy empezando a tener ahora. Tengo que encontrar una... Vamos. No encontrar. Diseñar una granja de... Para tener basalto. Porque no... Me he tenido que ir bastante lejos en el nether para cogerlo. Y puedo tenerlo aquí mismo. Así que... Vamos a terminar este clip trayendo a las mascotas al nuevo hogar. Están en nuestra casa. Que la verdad es que se nota mucho... Uy va. Ah, eres el de antes. Juguet, macho. Va a ser tu episodio este. Y... Os decía que se nota mucho la evolución que he tenido a la hora de construir. Porque esto en su momento era prácticamente lo mejor que había hecho. Lo mejor que había diseñado. Y ahora ya lo veo y digo. Bueno, por fuera está bien. Pero por dentro... Por dentro no me termina de gustar. Y... No sé. Es que el gran problema que tiene este edificio es que es simétrico. Y es demasiado grande para ser simétrico. Las cosas están... Eso de ahí es más o menos simétrico y queda bien. Pero esto es demasiado grande para quedar simétrico. Y vamos a ver. Por ejemplo esto. Es una estructura que... Lo que es la parte de fuera... La madera es simétrica. Pero como las plantas son aleatorias... Pues da un poco igual. Y es más o menos del mismo tamaño que eso. Y estas también son simétricas. Pero como son dos torres así... También da igual. Pero por ejemplo aquí... Ya se rompe la simetría un poco. No las... O sea, no es un cuadrado perfecto. Es lo que quiero decir. Vamos a subir por aquí. Espero que no se metan... Bueno. Eso es un comportamiento que desde luego no quería que tuviera el ascensor. Ahí. Perfecto. ¿Están todos? Muy bien. Pues vamos por aquí. Y este pues... No sé. Cada una de las caras... Las laterales son iguales. Pero luego por delante, por detrás y por los lados... Son... Es totalmente distinto. Luego por dentro ya... Como es un espacio bastante más recogidito... Sí que me daba igual que fuera... Totalmente cuadrado. Pero queda bastante bien. Esta... Ya os digo que es la... La fachada delantera. En los lados se ve así. Que es una forma un poco extraña. Pero sí que me gusta. Y por detrás... Se ve... Así. Y ya estamos acabando con las tareas que iba a hacer para este vídeo. Así que vamos a hacer una de las últimas ya. Uy. Esto ha quedado sin abrir. Bueno. Pues la tarea que vamos a hacer ahora... Está por aquí. Y ya he hecho parte. Y es... En este laguito. Que está justo... Más o menos por encima de la antigua granja de pesca. He hecho... Una nueva. Este diseño... Lo he encontrado por YouTube de un tío que se llama... Shulker Craft. Y consiste en básicamente... Esta palanca está activando un reloj por aquí. Que de vez en cuando... Eh... Nos cierra... Vamos. Nos abre esta trapdoor para que no le podamos dar al... Al... Y si no... O sea... Si no... Si no funciona... Cada vez que tiramos el bower... Pasa por este... Tripwire... Y activa por aquí unos tiempos que la abren igualmente. Entonces... Vais a ver cómo funciona... Eh... Ahí. Vais a ver cómo funciona. Primero lanzamos... Nos quedamos así... Y después de un tiempo... Ahí. Perfecto. Y claro... Ahora ha quedado aquí este bicho... Que vamos a intentar... Eh... Decorarlo un poco. En primer lugar vamos a dejar aquí un barril para dejar la caña de pescar... Y le meteré unos cuantos ítems para rellenar el inventario. Y... Porque necesitamos tener el inventario lleno. Cuando lo usemos. Y... El problema de esto es que se queda justo aquí. Entonces va a haber que... Vamos a empezar poniendo... Esto por aquí. Esto son... Cuatro. Vale. Y esto por aquí. Y esto. Así. Vale. Vale. Es que es par. Por lo tanto esto tiene que ir... Efectivamente es par. O sea que... Esto va así. En realidad. Ahí. Y ahí. Sí. Esta forma me gusta. Y ahora vamos a... A intentar por aquí. Vamos a ver. Y ahora hay que darle un poquito de... Relieve por aquí. Que va a ser con... A ver. Esto tiene que ser... Sí o sí. Por aquí. Por detrás de las escaleras. Tiene que ser sí o sí... Bloque. Ahí no puede ser. Bueno. No para nada. Pero vamos a intentar colocar unas cuantas trapdoors. Vamos a ver. Vale. Esta se va a abrir y cerrar con el reloj. Pero da un poco igual la verdad. Bueno. Podía quedar peor. Es lo que me voy a quedar. Y esto va a hacer... Lo importante es que en posición neutral quede todo bien puesto. A ver. Vamos a ver. Y yo le doy esta palanca. Y se para el reloj. Queda todo bien puesto. Vale. Algo tal que así. Aquí pondremos un cartel. Y ya me gusta un poco más. Y ahora ya vamos a hacer bien el tema de las escaleras. Un reborde de cobblestone. No. Cobblestone. Nada. Voy a coger un poco más de cobblestone. He cogido slabs y escaleras. Pero no... No cobble como tal. No, hombre. Joder. Todo mal colocado siempre, tío. Es increíble. Así. Bien. Esto sería la fachada principal. Y ahora hay que hacer un poco los laterales. Que va a ser un pelín complicado. Y el equivalente en el otro lado sería... Aquí. Es que... Quiero que quede como que es una... Una caseta de pesca, tío. No quiero que quede como... Entonces es un poco complicado ahora esta parte. El tejado lo podemos extender. Dejando aquí siempre un huequito abierto para la lluvia. Aquí. Así. Perfecto. Porque la lluvia hace que sea más efectiva la pesca. Y con lo lenta que son estas granjas ahora... Hombre, a ver. Podemos. Así. Esto alargarlo tal... Que así. Vamos a hacer más. Así. Y esto le añadimos aquí un poco de... Vale. Y esto otra vez igual. Vale. Y ahora ya subimos. No, pero vamos a hacer más escaleras. Porque no me va a dar. No afecta para nada por aquí. No. Tampoco afecta. Bueno, son bloques no sólidos. No pueden afectar. Y esto tal que... Así. Sí. Entonces ya vamos a hacer bien. Esto. No soy capaz de colgar una... Sin... Es cosa del ratón, tío. Otra vez. Aquí escalera. Y todo es... No, aquí no puedo haber. ¿Dónde está el pistón? El pistón está aquí. Esto tiene que ser un hueco. Ahí. Vale. Y por delante queda así. Y ahora queda poner unas pocas vallas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. O sea, tengo que hacer... 15. Vale. Esto de aquí ahora queda bastante mal. Así que... Vamos a coger uno de grass de cualquier lado. Y ya está por detrás. Así que se ve la granja. Que a ver cómo se ve la visión desde aquí. Que es lo importante. Ah, queda bien. Queda bien. Y lo importante es que por delante, que era la visión más fea, queda tapado. Y queda bastante chulo. Ahora voy a poner un cartel, granja de pesca, v2. Y así queda. Otro proyecto terminado. Lo importante es que comprobemos que sigue todo funcionando. Entonces entramos, cogemos esto. Eso funciona. Y ahora lo importante es ver lo del buber. Vale. Funciona también. Perfecto. Pues ahora ya solo nos queda una tarea que va a ser tan fácil como ponernos aquí y chesquear los dedos. Y ya está. Así de fácil. Ha quedado tal que así. Me gusta hacer tonterías de edición. Ha quedado tal que así. Esta parte queda un poco rara, pero bueno, le puedo añadir algo aquí, quizá, para darle un poco de textura. Y por detrás, pensaba que iba a quedar peor, pero no queda nada mal. Le he puesto una paleta de bloques del nether, porque yo que como es fuego y tal le pega. Y entonces he utilizado basalto y blackstone. Y como bloque de acento, nether brick. Bueno, luego la madera está crimson, que es la que pega en color con el nether brick. O sea, que lo cuento como mismo material, más o menos. Y el oro. El oro porque queda muy bien con la blackstone, la verdad. Y esto casi no se ve, pero en realidad no está hecho por aquí, sino que está hecho por aquí atrás. Y tampoco tiene mucho más. Es puramente estético esto. Simplemente tiene estas dos chimeneas aquí, para representar que es una fundición. Y es que tampoco... Le he puesto unos cofres por aquí. Por si quiero meter aquí sulker boxes o cualquier cosa. Pero no tengo nada más que enseñar. Era lo último que quería hacer en este vídeo. Y por lo tanto, nos podemos ir despidiendo. Ha sido un vídeo en el que son cosas pequeñitas, pero al final hemos hecho estas dos de aquí. Esto desde lejos se ve bastante guay, la verdad. No me había fijado así, alejándome tanto. Habría hasta mejor que estuviera alineado con la pasarela, pero... Bueno, da igual. Esto tampoco queda nada mal. La verdad pensaba que iba a quedar peor, porque con el mazacote que aquí era muy difícil trabajar. Y... Y eso de ahí tampoco está feo. Y luego hemos añadido aquí la musiquita y... Bueno. Muy bien, ¿no? Y tenemos aquí a nuestro amigo gravillo. Con el cual nos vamos a despedir. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Día de gravillo.